Hola, buenas noches. Voy a deciros que el día 31 de agosto estaré en la Sala Apolo, Barcelona. 31 de agosto, Sala de Apolo, Barcelona. Estaré presentando mi disco nuevo, mis reencuentros. Y habrá muchos artistas invitados. Van a estar Ramón Cortés y varias personas que ahora mismo me acuerdo. Pero hay muchos artistas. Una noche muy bonita, va a ser una noche fantástica. Y espero que Barcelona esté allí, ¿vale? Y que no me dé ahí solito, ¿vale? Día 31 de agosto, Sala Apolo. Potito y grandes artistas que estarán con nosotros, ¿vale? Presentando mi disco. Muchísimas gracias, un besito. Mira, hola, buenas, soy el Zambullo. Quería deciros que el día 31 va a estar mi primo Ramón Cortés y muchos artistas más en el Apolo, acompañando al primo Potito. Y no quiero que lo perdáis nadie, que se lo vaya a pasar muy bien, ¿vale? Mira, contigo siempre pierdo, andas diciendo que yo he tirado mi vida. Esas son las cosas que estoy más diciendo. No lo perdáis, señores. Buenas, soy Ángel Vargas y nada, mira, deciros de que el primo Ramón Cortés va a estar también el día 31 en el concierto de Potito en Barcelona, ¿vale? En la Sala Apolo. Así que no os lo perdáis porque la cosa promete mucho. Un beso, gato. Y en la Sala Apolo hay un buen corte y trabajar bonito con Ramón Cortés, con Ramón Cortés. Y en la Sala Apolo hay un buen corte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!